Hay tantas vidas, tantas historias Pero ninguna como la nuestra El cruzarte en mi camino, me hizo el hombre más feliz Pues aquel día inolvidable, mató el principio de un romance Que jamás podré romper ese Nadie me ha hecho vibrar en todos los sentidos Nadie me ha visto llorar en sus brazos Eres tan linda, por eso te amo Nadie es tan bonita así como tú Me he encontrado una dama perfecta Por eso voy de una forma concreta Te confesaré que me tienes loco Y procederé a besarte poco a poco Y recorreré tu cuerpo y tu piel Nadie es como tú Nuestro amor es algo hermoso Nadie me ha hecho vibrar en todos los sentidos Nadie me ha visto llorar en sus brazos Eres tan linda, por eso te amo Nadie es tan bonita así como tú Me he encontrado una dama perfecta Me he encontrado una dama perfecta Por eso voy de una forma concreta Te confesaré Te confesaré que me tienes loco Y procederé a besarte poco a poco Y recorreré tu cuerpo y tu piel Nadie es como tú Nuestro amor es algo hermoso 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 Gracias.